El Norte El color de tus ojos Es perdón y enteré Solo tengo ganas de Ver floja Dime que no está prohibido Y si es menino y te pido Ven empezando a las diez El color de tus ojos Se robó una atención Te vas metiendo dentro de tu corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Roba mi respiración ¿Qué más quisiera si fueras Y el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y es en toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me toco Yo solo sé Que de ti Me enamoré Sonando otra vez El Norte Increíble Increíble El Norte Pero que el sabor Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y es esta la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Me viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me toco Yo solo sé Que de ti me enamoré Allá en Canadá Para el amor de mi compadre Carlos A la carga Pazuca Oye, no, bien Dile a Wilton Piquete ¡Oh, Dios! Pedro Peña Y Camilo Peña ¡ cursando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.